Claudia, la hija mayor de Bertín Osborne, ha dado finalmente el «si quiero» con José entre canales este sábado en Jerez de la Frontera. Ha sido uno de los eventos más comentados de los últimos días con lo que no podía faltar el glamour desplegado en todos los invitados, incluyendo a sus flamantes hermanas. Era la noche de Claudia Osborne. La joven llegó a las 12 en punto colgada de la mano de su padre Bertín Osborne, quien no podía ocultar la sonrisa y el orgullo de estar siendo parte de ese día tan especial para tu hija. La novia ingresó con un impresionante vestido compuesto o una cola despampanante, necesitó ayuda para desplegar toda esa tela y ese potencial. Por supuesto que quienes más le ayudaron fueron sus hermanas. Alejandra Osborne, Eugenia Osborne y Ana Cristina Portillo estaban allí para sostener la inmensa cola de novia de su hermana, acompañarla hasta el altar y recibirla con una hermosa sonrisa. La familia se ha vuelto a unir. El diseño del vestido de Claudia era de un estilo minimalista, con avalorios y perlas que combinaban a la perfección con su ramo de flores silvestres y el cabello bajo recogido. Minutos antes de llegar la novia, José Entrecanales la esperaba junto a quien sería su madrina de bodas, su madre María Carrión. Y en este día tan especial no podía faltar la presencia de Sandra Domecq, su madre. La choc escribía en su Instagram junto a una fotografía de su joven progenitora. Hoy me toca a mí, mamá. ¿Cuánto desearía que fueras tú la que me estuviera vistiendo? ¿Cuánto desearía ver tu cara a mi lado en el altar, pero tal y como me prometiste, aunque no te sea posible estar físicamente, que aquí estarás agarrando mi mano desde el cielo, y así lo sentiré yo, siempre conmigo, emotivo de todas las formas posibles. La posterior celebración aconteció en Santiago, una finca propiedad de la familia materna de la novia. Allí pudieron disfrutar de este privado brindis por los novios. La hija del presentador y el empresario cierran de esta forma su lazo de unión, dando un excelente broche de oro a su relación de más de un año. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!